Buenos días mis apreciables angelitos y angelitas. El día de hoy martes primero de junio damos inicio a nuestra clasecita como de costumbre, con mucha alegría, con mucha emoción y con mucho carisma, ¿no? Vamos a ver un tema ya conocedor y nuestro tema del día de hoy es memoria visual. Oh, vamos a memorizar de lo que vamos a ver, ¿sí? En el curso de razonamiento matemático. Muy bien, hijitos, aquí tenemos el orden de los animalitos. Ve, perro, perro, gato, loro, gallo, chancho. Primero está el perro. Segundo, el gato. Ve, tercero, el loro. Cuarto, el gallo. Y quinto está el cerdito. En el quinto lugar, cerdito. O en el último lugar, antes del cerdito está el gallo. Antes del gallo está el lorito. Y antes del lorito está el gato. Y como en primer lugar está el perrito. Ahora, hijitos, vamos a ver el orden. Después del perro, ¿qué viene? Ah, a ver, ¿qué viene después del perro? Según el orden. Eso es la memoria visual. Vamos a memorizar de lo que acabamos de observar. Viene el gato. Después del gatito viene el lorito, ¿sí? Luego, ¿qué viene? El gallo. Y en el último lugar, ¿quién está? Ah, es un animalito que dice, ojo, ojo, ojo. A ver, ¿qué animalito es? El cerdo. Muy bien, hijitos. Muy bien, corazoncitos. Ahora, chicos, la memoria visual, ¿no? La memoria visual consiste en registrar imágenes que han sido captadas por el sentido de la vista para luego guardarlas en nuestra mente, ¿no? Gracias a esta podemos recordar el rostro de alguna persona, las figuras que vemos o lo que leemos, ¿verdad? Dice, memoriza las imágenes. Ahí está el patito, el platillo, la naranja, el pez, luego está el cerebro y la jirafa, ¿ve? Entonces, tenemos seis, seis imágenes. Primero el pato, luego el platillo, la naranja, el pez, el cerebro y la jirafa. Volvemos a repetir. Pato, platillo, naranja, pez, cerebro y jirafa. Ahora, la pregunta es, ¿dónde estaba el cerebro? ¿En qué lugar? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto lugar? ¿En qué lugar estaba? En el quinto lugar, ¿sí? Estuvo en el quinto lugar. Muy bien, hijitos. En la siguiente, memorizamos las imágenes, ¿no? Ya hemos memorizado el patito, el platillo, la naranja, el pez, el cerebro y la jirafa, ¿sí? Ahora, queremos saber, mencionar, ¿no? ¿Dónde estaba la plantita? ¿Sí? La plantita está, ¿en qué lugar? A ver. Ah, ya, la plantita está en el, está entonces en el segundo lugar, ¿no? Para recordarles. Pero, seguimos con el siguiente trabajito. Memoriza las imágenes. Carro, planta, la balesta, el foco, la, una manito de like y manos, ¿no? A ver. La pregunta es, ¿dónde está la manito? En el quinto lugar. Muy bien, hijitos. Memoriza las imágenes. Nuevamente, una planta con cuatro hojitas, la mariposita, el arbolito, una mariposita, el sol y la fresita, ¿ah? Y la pregunta es, ¿dónde estaba la mariposita? En el primero, en el segundo, en el tercer lugar, en el cuarto o en el quinto o en el sexto lugar. La mariposita estaba en el cuarto lugar. Memoriza las imágenes. Seguimos memorizando, ¿no? Las plantitas, la mariposita, el arbolito, la mariposita celeste, el sol y la fresita. ¿Dónde estaba la fresa? En el sexto lugar. Muy bien, mis amores. Agradezco por la atención prestada y nos vemos en clases, chicos. La mariposita, la mariposita, el sol y la fresita.